Hiperdata, tu vida conectada. Presentan Movistar y los nuevos Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Hiperdata, Round 17. Aquí seguimos, continuamos con ustedes hablando de tecnología con grandes entrevistas. Hoy tenemos un mano a mano, un versus. Tendremos, por un lado, a la Ministra de Estado de Ciencias Avanzadas de los Emiratos Árabes, Sara Al-Amiri o Sara Amiri. Ella es Presidente del Consejo de Científicos y Subdirectora de Proyectos de la Misión a Marte de los Emiratos Árabes Unidos, en minutos aquí en Hiperdata. Por otro lado, tenemos a la Ministra de Ciencia y Tecnología de Colombia. Ella es Mabel Gisela Torres Torres, que tiene unos proyectos científicos muy interesantes en Colombia, pero en esta ocasión nos responde a nuestras preguntas triviales del área tecnológica. Y para terminar, etimología de términos tecnológicos para que aprendamos juntos. De esta forma arrancamos esta nave. Bienvenidos, esto es Hiperdata, tu vida conectada. Y hoy en Hiperdata tenemos a una invitada que está haciendo historia en su nación. Ella es la Ministra de Estado de Ciencias Avanzadas de Emiratos Árabes Unidos. Les estamos hablando de Sara Amiri. Ella fue ficha crucial en el más reciente lanzamiento al espacio, el 19 de julio, de la primera sonda espacial de Emiratos Árabes a Marte. Quiero saludarla, Ministra Sara Al-Amiri. Bienvenida a Hiperdata. Mrs. Minister Al-Amiri, it's a pleasure to be with you here in Hiperdata. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. La primera pregunta que quiero hacerle es ¿cuál fue ese momento de epifanía en el que dijo a esto me voy a dedicar el resto de mi vida? No creo haber tenido un momento de epifanía puntual en el que pensé esto es lo que quiero hacer. Mientras yo crecía, los Emiratos Árabes Unidos no tenían un programa espacial y la verdad no solamente no existía, sino que no era algo que podíamos considerar como un área de trabajo. Y la verdad, empecé a trabajar en temas espaciales de pura casualidad. Emiratos Árabes había comenzado un programa espacial en 2006 y ahí tuve la suerte de encontrar un lugar para trabajar que tenía que ver con gente muy joven construyendo y diseñando satélites. Así empezó mi viaje en el espacio. Ok, ¿cuáles son los objetivos principales de la sonda Hope? El Hope Probe es una misión científica. Su objetivo principal es estudiar la atmósfera de Marte para entender mejor el sistema climático de Marte. Esto se hace durante un año completo y la idea es llenar esos agujeros que tenemos en lo que conocemos o en lo que sabemos de qué es lo que sucede cada hora entre el día y la noche en Marte para así entender si el sistema climático de Marte juega un rol en lo que sucede en la atmósfera. Por ejemplo, si tenemos una tormenta de polvo en Marte, ¿eso hace que crezca o impacta de alguna manera en la pérdida de hidrógeno o de oxígeno en Marte? Esto nos ayuda a entender desde una perspectiva más amplia, junto con otros estudios, qué le sucedió a Marte. ¿Por qué pasó de ser un planeta bastante más húmedo y con una atmósfera más densa a ser un planeta seco, árido y que no permite que el agua exista de forma líquida en su superficie? Ministra, ¿cómo y cuándo llegó a liderar la misión? Trabajé liderando la misión cuando el programa estaba comenzando. Empezamos a analizar si podíamos o no explorar Marte entre finales del 2013 y principios del 2014. Yo estaba trabajando junto con el director del proyecto en la primera etapa, continué en la misión y sigo hasta ahora. ¿Cuál será ese momento crítico de la misión donde todos cruzarán sus dedos? Bueno, en el equipo decimos que esta misión es una montaña rusa. Cuando terminaste de cruzar los dedos por una cosa, empezas a cruzar los dedos por otra. Entonces, el lanzamiento de la misión, ese fue un momento crítico. La separación y el despliegue de nuestros paneles solares para que funcionara el sistema energético, otro momento crítico, muchísimos nervios para todo el equipo. Y hace poco hicimos la primera maniobra para corregir la trayectoria. Y vamos a hacer varias de esas para apuntar mejor todo para llevar a la órbita alrededor de Marte. La verdad es que ese momento fue crítico porque fue la primera vez que encendimos el sistema de propulsión. Esto es muy importante para nosotros porque mientras más nos acercamos a Marte, empezamos a ir muy rápido con nuestra nave y tenemos que disminuir la velocidad. Esto se logra mediante el sistema de propulsión y quemamos combustible por más de 30 minutos. Ese es nuestro sistema de frenado para llegar a la órbita de Marte. Y para nosotros, ahora, ese es el momento más crítico al que empezamos, o al que esperamos, mejor dicho, llegar en febrero de 2021 para lograr orbitar Marte. ¿Qué va a lograr esta misión para el mundo? Son varias cosas. Al principio buscamos armar una misión distinta que nos ayude a analizar otro tipo de plan. Es decir, bajarle los costos a las misiones de exploración espacial. Esta misión logramos llevarla a cabo con 200 millones de dólares, lo cual es bastante poco si lo comparas con otras misiones que han sido enviadas a Marte o incluso a otros planetas. Otra cosa que asegura que esta misión sea valiosa para la ciencia es que nosotros buscamos qué es lo que la ciencia necesitaba. Y vimos que en este momento los científicos no tienen suficiente información porque no tienen misiones que vayan a Marte para estudiar el planeta de esa manera. Entonces, eso nos da la oportunidad no solo de extender la capacidad de los Emiratos Árabes Unidos en ciencia y tecnología, sino también de darle esta información al resto del mundo para todos esos científicos que están estudiando Marte o que están estudiando la evolución de la atmósfera de los planetas, para así usarlo en áreas de investigación y descubrir más cosas. ¿Qué será lo nuevo que busca esta misión si lo comparamos con misiones, por ejemplo, en la NASA? Si comparamos entonces básicamente los objetivos científicos, lo que nuestra misión va a lograr es rellenar un hueco que hay en el conocimiento que tenemos sobre el sistema climático de Marte. Otras misiones que han ido a Marte y que querían estudiar el sistema climático lo hicieron, pero solo en dos momentos del día y en diferentes locaciones alrededor del planeta. Si lo comparamos con la Tierra, es como que yo te dijera que venís a la Tierra y elegís dos ciudades para estudiar, Londres y Dubái, por ejemplo, y las estudiás solo en dos momentos del día, en distintos momentos del año. Y que yo con base en eso te pida que me expliques cómo funciona el sistema climático de la Tierra. Eso es muy complicado porque sabemos que el clima es dinámico, que cambia cada hora, que hay cambios constantes. Entonces era muy importante para nosotros estudiar qué sucede en el ciclo completo del día y de la noche en Marte. ¿Cómo podemos entender con más claridad cómo es el ciclo de las tormentas de polvo en Marte? ¿Cómo cambia durante el día las temperaturas en la atmósfera? ¿El ciclo del agua? ¿Cómo se evapora el agua? ¿Cómo cambia esto durante el día la formación de nubes? ¿Y cómo las nubes actúan a través del día en la atmósfera marciana? Ese es el conocimiento que la misión de Emiratos Árabes Unidos a Marte está entregando. ¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en la misión? En total, el 34% de las personas que trabajan en esta misión son mujeres. Y cuando nos focalizamos en el equipo que lidera, que esto te muestra la progresión de la carrera o de las carreras de las mujeres en la ciencia, te cuento que en la parte de quien lidera, el 50% de este equipo es un 50%, sí, de mujeres. ¿Cuál difícil es ser mujer en el espacio? Bueno, eso nos lo preguntan bastante. Y la verdad, es tan difícil como ser un hombre trabajando en el espacio. Ok. ¿Cómo han evolucionado la educación y las oportunidades para la mujer en Emiratos Árabes? Bueno, al contrario de lo que quizás es la percepción del rol de la mujer en Oriente Medio, nosotras tenemos acceso a educación o a la educación desde el principio de los Emiratos Árabes Unidos en 1971. Tenemos las mismas oportunidades en temas de estudio para ir a la universidad, al punto de que ahora más del 50% de quienes entran al STEM son mujeres y más del 70% de graduados de universidad son mujeres en los Emiratos Árabes Unidos. Hemos llegado a un punto en el que es normal que las mujeres se destaquen en cualquier campo y que puedan llegar a trabajar en lo que quieran, moviendo los límites y superando desafíos, consiguiendo lo mismo que cualquier hombre hoy en los Emiratos Árabes Unidos. Otra pregunta, ¿cómo influye la religión en la ciencia? No, no hay influencia. Una es una fuente para creer y la otra es una forma de explorar que amplía los límites y nos ayuda a crecer en la ciencia. ¿Hasta dónde cree que logrará viajar el ser humano en misiones espaciales? En el futuro, no puedo predecirlo, pero la exploración del ser humano y la sed de conocimiento no conoce límites, así que cualquier cosa que yo diga seguramente será superada. En su conferencia TED, usted ilustra un ejemplo para entender la ciencia con su dedo. ¿Nos podría explicar algo al respecto? Bueno, para mí tiene que ver con lo que el espacio significa para mí y lo que aprender y entender significa para mí. Para mí, a nivel personal y desde hace muchos años, el espacio ha sido un proceso que he atravesado para entenderlo mejor. El espacio está en expansión y a través de esa expansión nosotros podemos convertirnos en algo insignificante en la escala real de las cosas. No solo como humanidad, pero también como planeta. Y esto te da una perspectiva de cuánto vos como individuo tenés que darle al mundo para lograr lo mejor de esta minúscula vida que vivimos en una escala tan grande en el universo. Y para mí, el cielo siempre es un recordatorio de cuán pequeños somos, de cuán significantes debemos ser en el pequeño contexto en el que vivimos y cuánto debemos impactar en esta pequeña existencia que tenemos hoy en el planeta. Es un recordatorio que nos llena de humildad. Cómo ser un buen ciudadano de la Tierra y cómo impactar en tu sociedad y utilizar el conocimiento que tenés para compartirlo con el mundo. Usar tu conocimiento para crear un cambio positivo que desafíe los límites del desarrollo y de la exploración. Vamos llegando al final de esta entrevista. ¿Qué opina de las futuras misiones para explorar Venus? Bueno, cuantas más misiones tengamos explorando otros planetas, mejor será para que entendamos cómo es que la Tierra logró ser como es, cómo ha evolucionado nuestro sistema solar y cómo suceden las cosas a gran escala. Sea que las misiones estén explorando Venus, Marte u otros planetas, es muy importante que nosotros sigamos entendiendo y adelantando la ciencia porque no sabemos cuándo ni dónde será el próximo descubrimiento o qué impacto tendrá no solo en nosotros, no solo en nuestra generación, sino en las próximas generaciones. Para finalizar, ¿cuál es su sueño, ministra? Mi sueño es seguir dándole a mi comunidad y a la sociedad, seguir entregando y lograr llegar a un punto en el que vea que muchos descubrimientos se llevan a cabo alrededor del mundo y lograr que una comunidad entera, una sociedad completa, contribuya a la ciencia y poder ser parte de la cadena de valor del mundo. Y en Código Abierto les prometimos tener a la ministra de Ciencia y Tecnología también a la de Colombia. Ella es Mabel Gisela Torres. Torres, bienvenida, ministra, a Código Abierto de Hiperdata. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Placer escucharte. Bueno, ministra, cuando entro a Google a buscar su nombre, las sugerencias de lo que más busca la gente es por la hoja de vida, dice Curriculum Vitae. ¿Cuál es su hoja de vida? Bueno, yo soy bióloga y química de la Universidad del Valle, magíster en microbiología médica también de la Universidad del Valle, magíster en innovación e emprendimiento de la Universidad de Barcelona y el Business School. Soy doctora en ciencias biológicas y hice una estancia fund doctoral en biología molecular y bioprospección de Ganoderma. Bueno, para la gente que nos está oyendo, para que vean a quién estamos entrevistando. Muy bien, ¿de cuántas megas de internet es su casa? De 200. ¡Guau! 200, muy bien. ¿Qué tan tecnológica es su casa? No tan tecnológica, pero se complementa con la tecnología de mis hijos, porque mis hijos son demasiados tecnológicos, entonces hay muchos aparatos, muchos gadgets. ¿Cómo le va con las citas de telemedicina? ¿Ha tenido? Nunca he tenido una, casi no me enfermo. ¿Qué gadget maneja mejor? ¿Cuál es su gadget preferido? Los míos, los de música y los de sonido. Por ejemplo, los inalámbricos, me encantan. ¿Para cuál gadget es negada? Definitivamente usted dice, no pude con esto. No, yo creo que ninguno me ha quedado complicado, me gustan en general. ¿A qué edad tuvo su primer computador y celular? Mi primer computador, 16. Es que entré muy temprano a la universidad y ese mismo año estuve computador. ¿Y celular? ¿Y celular? No, el celular sí, hasta que lo pude comprar, creo que ya era profesional cuando me compré un celular, tenía 23 años, creo que ya. ¿De qué forma le ha ayudado la tecnología en aislamiento? ¡Uf! No, la tecnología en todo, claro. Manejar recursos humanos, todo el tema de comunicación, los foros, mejorar procesos. Mejor dicho, la tecnología me ha ayudado en todo. Ministra, ¿cuál es su mayor reto en esta cartera? Democratizar y regionalizar la ciencia, hacer que la ciencia se amplifica y mejorar la productividad y la competitividad del país a través de ciencia, tecnología e innovación. Pero creo que el mayor reto que tenemos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es consolidar ese ecosistema de investigación, innovación e emprendimiento. Es decir, articular a todos los actores para que traemos los desafíos del país. Ministra, ¿vió el documental Social Dilema o el dilema de las redes sociales en Netflix? ¿Qué opina? No lo vi, pero lo he escuchado. Y he escuchado también sobre las discusiones. Lo tendré como tarea a vérmelo. Ok, muy bien. ¿Qué contenido recomienda para ver en streaming Netflix y amigos? Bueno, hay varias series que me gustan. Por ejemplo, no quiero recomendar una específica, pero todas estas que son de estrategias políticas me encantan. ¿Cuál es su peor fiasco en la ciencia o en la tecnología? Ay, a ver, ¿fiascos en la ciencia y en la tecnología? Yo creo que el uso de algún aparato, de algunas aplicaciones, por ejemplo, Waze, en principio para mí fue un fiasco porque siempre me metía por lugares a los que no quería. Claro, hay que tener cierto criterio y conocer un poco la ciudad para poder andar con estas aplicaciones. No es tan fácil, es cierto. ¿Tiene alguna playlist de música en plataformas de streaming que recomiende o que escucha? No tengo playlist. Normalmente voy a YouTube a escuchar mi listado de músicas y normalmente sí quiero recomendar. Me encanta la música de Latinoamérica. Escucho mucho Putumayo Récord y me gusta y me encanta la música cristiana. Ah, qué bueno. Aquí estoy anotando Putumayo. Me ponen sonen con el universo. ¿Escucho algún podcast, algún recomendado? En frecuencia con la ciencia, el del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación. Se los recomiendo. Estamos estrenando podcast. Si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Ahí he estado pensando, pero en general yo creo que esos que fortalecen la pereza, no sé en alguno específico, porque quería decir microondas, lo que pasa es que habría que especificar cuál microondas, porque yo utilizo microondas para hacer extracto y eso no los eliminaría nunca. Pero, por ejemplo, el de la cocina, ese lo desaparecería. ¿En serio? ¿Por qué? No sé, porque me ponen los alimentos muy cauchudos. Ok. Ministra, si pudiera crear algún producto a partir de la ciencia o de la tecnología, ¿cuál sería? Sería un extracto para cáncer. Producto de muchas cosas. Bueno, de hecho usted tiene una investigación al respecto, ¿no? ¿Está adelantada? Sí, he estado trabajando en eso ya bastantes años. Pues, ministra, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Código Abierto de Hiperdata y nos vemos seguramente en una próxima oportunidad con una entrevista más a fondo de temas relacionados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia. Muchas gracias, Daniel. Y antes de irnos, etimología de términos tecnológicos. Comencemos con troll. Mucha gente asocia este término con los personajes de la mitología escandinava, los trolls, pero no tienen nada que ver con este término. La etimología de troll tiene que ver con una técnica de pesca, trolling, que consiste en arrastrar un cebo desde un barco a velocidad lenta. Acá se hace el paralelismo entre pescar y un pez. Y pescar, un internauta, empleando como cebo el enfrentamiento directo y el insulto. Twitter. Un Twitter es un piador. ¿Qué pía? ¿Qué hace pío pío? O en inglés, tweet tweet. De hecho, piolín en inglés era tweety o tweety. ¿Qué parece que veo lindo gatito? Del trinar o piar de los pájaros viene Twitter to tweet. Y sí, por eso el pajarito. Y el último, celular. Viene de la red de antenas repetidoras organizadas en red. Cada antena es una célula interconectada en forma de malla y realiza el enlace entre los aparatos y las estaciones de base. Cada estación recibe las frecuencias y las transmite de unas células o estaciones a otras hasta llegar al usuario buscado. No es más por el día de hoy. Esto fue Hiperdata. Esperamos hayan aprendido entre este mano a mano de ministras de ciencia y tecnología en Emiratos Árabes y en Colombia. Mi nombre es Daniel Faura. Nos oímos dentro de ocho días aquí en Hiperdata. Tu vida conectada. Chao. Hiperdata. Tu vida conectada. Presentan Movistar y los nuevos Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Si es el otro semana. ¡VarSpeedup Henry! ¡Ve!' ¡Ve! Gracias.